Bueno, ahora ha empezado la grabación. Bien, pues como estaba diciendo, con el lógico teórico empezaron a hacer demostraciones y demostraron los 38 de los 52 y siguiendo métodos heurísticos. La heurística es una idea fundamental en inteligencia artificial que es ayudar a encontrar más o menos la etimología de la palabra, pero no eran métodos específicos de la lógica, sino métodos que intentaban imitar al hombre. Bien, después, posteriormente, ya salieron métodos específicos para implementar algoritmos de demostración. Y el primero de ellos, fíjense que estamos en el 56, en el 60, David y Pugnan hicieron un demostrador que servía bien para el cálculo proposicional, pero no escalaba a cálculo de primer orden. Y ya tenían un principio de resolución básica, también el algoritmo de David Pugnan. Y esa misma idea, con ese algoritmo de resolución básica, Bosch también empezó a desarrollar un propio demostrador, el P1, que los hizo en el año 1963. Pero este marca una saga de demostraciones. Digamos que este es el tatarabuelo de Otter, porque Bosch era el líder del Laboratorio Nacional de Argos. Y allí se desarrollaron muchos demostradores, todos, para la lógica de primer orden, con igualdad. ¿Y qué utilizaban? Resolución y para modulación. Pero no solo la resolución binaria de David Pugnan, sino el principio de resolución, aquí también el enlace, el principio, este es el artículo de Robinson, el principio de resolución de Robinson, que incorporaba otro algoritmo, que también era clave para obtener las demostraciones, que era el algoritmo de unificación. Bien. Y eso lo fueron desarrollando en una sucesión de demostradores, todos estos demostradores, todas estas, eran basados en esas ideas, en esos métodos de resolución y para modulación, y también de modulación. Y fueron saliendo distintos. De vez en cuando les cambiaban el nombre. El que hicieron en el 74 se llamaba FTP, en el 78 el Aura, aquí tenéis también las siglas de lo que significaba. Después el LMA-ITP, Arquitectura de Máquina Lógica para la Demostración Interactiva de Teoremas. Mira, estamos en el 85, y por fin, todo es, bueno, el Aura y el MT estaban escritos en Pascal, y Oter lo escribieron en C, lo escribió Macune, Macune se incorporó el año 84 al laboratorio y empezó a desarrollar un demostrador con muchas más técnicas, técnicas que habréis visto en la primera parte del curso, lo del conjunto soporte, en fin, todas esas técnicas y técnicas también de búsqueda, bueno, pues construyeron el Oter, que al fin de cuentas, las siglas de Oter son técnicas organizadas para la demostración de teoremas y búsqueda efectiva de las pruebas. Bueno, bueno, ese fue en el 89, y a Oter lo estuvieron desarrollando más o menos hasta el 2004, yo creo que el 2004 fue el último año en que sacaron una versión de Oter, desde entonces, eso está en vía muerte, digamos. Bueno, con Oter y sus descendientes, porque en fin, también E. Coupé, que era otro que también hizo, pues ya casi consiguieron algo de lo de los sueños del 1956, porque uno de los sueños que era, tenemos que hacer un demostrador que sea capaz de demostrar algo que ningún matemático humano haya conseguido demostrar hasta la fecha. Y en el año 92, bueno, pues, en el año 96 hicieron una demostración de la conjetura de Robin, claro, aquello tuvo tanta aceptación que hasta en el New York Times, pues le dedicaron un artículo, aquí los demostradores demuestran la potencia del razonamiento. Bueno, bueno, esto es una página del New York Times del año 96. También el país lo sacó, pero esa no la he localizado, siempre recuerdo que en el país también se hicieron ecos de la noticia. Bueno, y aquí más o menos explica de qué va, en fin, de que tenga curiosidad que lo mire. Nosotros, en fin, en esta historia, en esta breve historia, he intercalado, digamos, cómo se ha ido desarrollando el razonamiento automático en el mundo mundial y también en la Universidad de Sevilla. El primer sistema, precisamente, con lo que nosotros empezamos a trabajar fue con Otter, y de hecho, el primer artículo que publicamos con Otter, bueno, Otter salió en el año 89, bueno, nosotros lo escribimos aquí en el año 92, bueno, uno que era sobre demostración automática en la teoría de grupo con Otter. Bueno, esto es del año 93, bueno, esto es del año 93, bueno, ya lo vió desde entonces. Bien, pero estos demostradores tenían algunos inconvenientes, es decir, punto fuerte, va bien en el razonamiento ecuacional, en teoría algebraica, teoría de grupo, teoría pequeña. Pero cuando se empieza la cosa a complicar, si elevamos el nivel de lógica, pues ya no escalan. Y no solo no escalan, sino cosas tan sencillas en matemáticas, como son las demostraciones por inducción, bueno, pues aquí es muy difícil de hacer las demostraciones por inducción con Otter. ¿Por qué? Porque la inducción es un principio de lógica de segundo orden, es para cualquier propiedad P, si el cero tiene la propiedad y suponiendo que n la tiene, el siguiente la tiene, pero es para cualquier propiedad P. Eso ya no es primer orden, es segundo orden. Y eso se salía del marco en el que estaban construyendo Otter. Por supuesto, dice, bueno, pero, ¿qué más da? Hombre, es que todos los números naturales prácticamente las primeras cosas se hacen por inducción. Otras teorías matemáticas también encajaban difícilmente. La teoría de conjunto también tiene un esquema de inducción infinito y eso difícilmente se mete, se reduce a la lógica de primer orden. Se puede hacer con la teoría de Von Neumann, pero forzado. Y esto casi me da pie a un artículo, en fin, que se lo he echado, un artículo que se publicó ayer también, pero no lo tengo enlazado. Yo lo voy a buscar aquí. En fin, si os queréis mantener al día de lo que está pasando en el mundo del razonamiento automático, una forma de hacerlo es seguir lo que voy publicando en Twitter. Entonces, si vamos aquí, ayer escribió, Pauson, precisamente, un artículo, este de aquí, de cómo se formaliza la teoría de conjunto. Y habla en el artículo, hoy sí, hoy estamos a tres, ayer, el artículo es de ayer, y entonces va comentando los problemas que tuvieron el Caife a la hora de formalizar la teoría de conjunto en Oter. Y por qué lo que hizo fue, a sugerencia de Von Neumann, pues lo que cogió fue la teoría de conjunto de Von Neumann, que esa sí se puede hacer, pero con mucho trabajo. Bueno, eso es simplemente, este me parece que no lo estáis viendo. Bueno, aquí tenéis el enlace, pero tampoco quería perder tiempo en esto. Bien, y como en computación, como habéis visto en la segunda parte con Isabelle, las estructuras recursivas son muy abundantes, las listas son estructuras recursivas, los árboles, entonces el razonamiento por inducción, si queremos razonar sobre programas, es muy importante. Y a eso se dedicó otro grupo de demostradores, que son lo que llaman los demostradores de Voyermann. En medio, cita que, además de la conjetura de Robin, también como efecto lateral, cuando se dice que uno, nos ponemos a tirar piedra a la luna, lo mismo no le damos a la luna, pero se desarrolla el brazo. Bueno, entonces, aunque no consiguieron demostrar grandes teoremas, como subproducto de todo este razonamiento por resolución, en 1972 crearon Prolo, Prolo que no es más que, en lugar de toda la lógica de primer orden, un fragmento de la lógica, solo cláusula de Jot, pero eso lo veis en otras asignaturas. Y lo que decía de que Otter, bueno, que toda esta es la saga de demostradores de algo, bueno, pues Otter estuvo más o menos en desarrollo hasta el 2004, en 2006 lo sustituyeron por Probert 9, y el Probert 9 se dejó de desarrollar, Probert 9 se dejó de desarrollar en el 2009, que es el año en que murió Macune, que fue el creador de Otter y Probert 9. Ese, digamos, es, pues, la primera fase. La segunda fase es ya pasamos a lógica de primer orden, pero con razonamiento inductivo. Y esto lo hicieron fundamentalmente, bueno, aunque el primero lo hicieron en Edimburgo, en la Universidad de Texas, y lo hicieron fundamentalmente dos personas, Boyer y Moore. El primer sistema, mirá que estamos aquí, fue el año 1971, y crearon NQTHM, NQ, bueno, fue el nuevo demostrador. Y aquí también algunas veces se conoce simplemente como el demostrador de Boyer y Moore, y con ese, pues, ya empezaron a hacer demostraciones, bueno, más o menos, veis cómo se escribe un teorema en ese demostrador, demostrar que sea conmutativa. Y el demostrador, bueno, pues, hace más o menos, pues, casi unas salidas en lenguaje natural. Y con eso hicieron muchas demostraciones con NQTHM. Lo que se ha hecho es propiedad de que la concatenación de la lista es asociativa, que el algoritmo de inserción es correcto. Todo esto lo hicieron, bueno, en el año 73, y fueron haciendo muchas cosas, muchos teoremas, incluso, para los que, pues, me ha dicho Checo que hay algunos que también son matemáticos, ya sé que Julián lo es, y algunos más, me parece que he visto, yo he visto también en matemáticos, por lo que toca a las matemáticas, bueno, pues, también hicieron algunos teoremas importantes, como la unicidad de la factorización prima. Shankar demostró en su tesis doctoral, en el 86, el teorema, los teoremas de incompletitud, bueno, el teorema de incompletitud de Guedes, también rucinó, demostró con NQTHM, la ley de reciprocidad, y también, bueno, pues también, y fueron haciendo demostraciones de hardware, de propiedades del hardware. Bueno, aquí puse un, o he dejado como ejemplo de una, bueno, demostrando propiedades de las funciones líneas, bueno, pues este es uno de los primeros artículos del año 76, de las cosas que estaban haciendo. Bien, y ya digo que el objetivo era pasar a incorporar la inducción. Esos demostradores, como siempre, cuando hay una saga de demostradores, pues se va desarrollando, y en el 90 sacaron otro nuevo, ya además se incorporó al desarrollo Kauman, fue en el 90 la primera, y es ACL2. ACL2, que las siglas son una lógica computacional para un Commonly aplicativo, o para la parte aplicativa de Commonly. Aquí la idea era más fundamentalmente que a la vez que fuese un lenguaje de programación, que fuese casi un fragmento de ley, se pudiera demostrar propiedades del programa. Bien, nosotros también empezamos a trabajar, en fin, aunque ACL2 apareció en el 90, bueno, pues también aquí en Sevilla empezamos a trabajar con ACL2, de hecho, en el 2001 se hizo, los pongo también, les he dejado los enlaces, porque si alguno puede preguntar, bueno, ¿y de qué se pueden hacer tesis? Bueno, ahí tenéis también ejemplos, esta es la tesis de José Luis Ruiz Reina, que fue en ACL2, que es formalizar, al fin de cuentas, la lógica ecuacional. Y en el 2002, la tesis de Chekhov, que fue también en ACL2, que los cálculos, las propiedades, o la teoría de los cálculos proposicionales. Y la siguiente que se hizo también con ACL2 fue la de Inmaculanda Merina, que fue la verificación formada en ACL2 del algoritmo de Burberg, que al fin de cuentas es para decidir si un polinomio pertenece a un ideal. Bien, es una cosa que se estudia en álgebra de, es un algoritmo de lo que se estudia en álgebra de cuarto. Y por supuesto, bueno, pues tiene que desarrollar toda la teoría de polinomio, y al final, bueno, pues acaba demostrando el algoritmo de Burberg. Ese era, bueno, pues esa más o menos fue, digamos, la generación, o si queréis, los demostradores de Boyer. Y dos ideas fundamentales que estaban muy orientados a demostrar propiedades de programas LIS. Shankar, que lo comenté antes, a este que comenté por aquí, aquí es la cosa que se hicieron, este Shankar, ¿dónde está? Que no lo veo ahora, aquí. Cuando terminó su tesis, es curioso porque su capítulo final, lo que son las conclusiones de la tesis, lo que viene a escribir es algo así como, ¿qué debería haber tenido NQTHM que me hubiese hecho el trabajo más cómodo? Y casi esas peticiones, o esas desideratas, son lo que está, son las ideas que están en el diseño del siguiente demostrador, que fue el PVS. PVS, prototipo de sistema de verificación, y a diferencia de la anterior, este también, vamos a ver, ¿dónde empiezan las diferencias y las características? Este se desarrolló, el PVS, es del año 93, ya en lugar de ser primer orden, pasa a ser de orden superior. Y además, en lugar de tener una prueba casi en lenguaje natural, como hace L2, la prueba ya es una prueba objeto. Y introduce también la idea de táctica. Bueno, no la introduce, la copia de copia. Es que la historia se va a cruzar. Bien, y con ese sistema, la referencia, este de aquí, este Shankar, es el que dije que hizo el trabajo, pues, este sistema es el que usan, está en la página de, no sé si la tienen, aquí la tienen, está en la página del sistema, el sitio donde se desarrolla, que es en Stanford, es, cuidado, aquí, aquí tenéis la página del sistema, y aquí está, realmente, digamos, quién es el que más usa PVS, y para qué. el usuario principal de PVS es la NASA. ¿Y para qué usar la NASA PVS? Pues, para verificar propiedades de sus programas. Hombre, sus programas son críticos, el fallo de un cohete, además del coste de vida humana, es un coste de muchísimo dinero, y entonces, intentan que los programas sean seguros, y un programa seguro, ¿qué significa? En fin, digamos, en los patrones de calidad, que ha pasado cinco veces el té, que le ha pasado diez, bueno, ¿cuántas más veces pase el té, más seguro estamos de que no va a fallar? Bueno, volviendo a Razzle, no sé si todo el mundo conoce la paradoja de Razzle, es decir, el del pollo, que se asusta cuando viene el granjero, pero el granjero lo que viene es a darle comida, entonces el primer día se asusta mucho, el segundo día se asusta un poquito menos, y ya ha llegado un día después de una semana, que el pollo cada vez que viene el granjero, se pone loco de contento, es decir, ya tiene su terema, viene el granjero, me trae comida, en fin, y cuando ya está a punto de demostrarlo, llega un día en que el granjero lo que viene, viene y le retó ese recuerdo, entonces, ¿qué estaba? Aumentando, estaba cada día confirmando de que era más seguro, que la llegada del granjero, es que venía comida, o estaba acercándose a su fin, y le quedaba menos para que se acabara la historia, por eso digo que un conjunto de pruebas vale, lo único que quiere decir es que en ese conjunto no ha fallado, pero puede llegar a fallar, y si queréis seguir echándole un vistazo a lo de la librería de PVS, bueno, pues si pincháis aquí, pues esta es la librería de la NASA de PVS, ¿y qué es lo que están haciendo? Bueno, pues si vais viendo, bueno, pues aquí están todas las, todo lo que van haciendo, pero en fin, ¿veis? los números complejos, los números reales, ahora uno dice, bueno, teorías de grupo, temática pura y dura, y los números reales, pero no los números reales, los de coma flotante, sino números reales, reales, de verdad, bueno, con ese sistema también trabajamos en Sevilla, ya habéis visto que hemos trabajado con Autel, después trabajamos con ACL2, también hemos trabajado con PVS, el sistema salió en el 93, en el 2004, María José Hidalgo hizo su tesis en PVS, verificando el razonamiento de la programación lógica, y el análisis formal de conceptos, que es uno de los métodos también de aprendizaje automático, bueno, ahí tenéis la tesis por si alguien le quiere, echa un vistazo, bien, mira que esta, toda esta, digamos, todos los que llevamos desde el principio hasta PVS, todos están desarrollados en Estados Unidos, vamos a venirnos ahora a Europa, Estados Unidos, bueno, tienen ahí más, una mentalidad más utilitaria, los europeos suelen ir mucho más a lo teórico, bueno, y viniendo a Europa, vámonos a Europa, entonces, hubo un resultado muy importante, que es lo que se llama la correspondencia de Curry-Hobo, esto de la correspondencia de Curry-Hobo es a lo que más vuelta le vamos a dar en la clase, en la clase, en las tres clases que tenemos, ¿alguien ha oído hablar de la correspondencia de Curry-Hobo? ¿alguien sí o no? y lo podría escribir en el chat, ¿alguien que diga algo? nada, bueno, Julián tampoco, bueno, esta pregunta tiene truco, pues dice, ¿alguien ha estudiado programación funcional? ¿alguien ha estudiado? ya sea con Haskell, ML, Camel, Scala, con cualquiera de esos lenguajes, con Haskell sí habéis estudiado, ¿no? bueno, Julián sí, porque se lo ha dicho en primero, eso sí, bueno, y, ¿os acordáis que todas las funciones llevaban un tipo? y alguna vez en clase, os dije, esto de los tipos tiene que ver con la lógica, ya hace mucho tiempo de eso, y no voy a pretender que nadie se acuerde, bueno, pero, ¿alguien puede pensar que una demostración es simplemente un programa, que los programas y las demostraciones son los mismos, que hay una correspondencia total, es decir, ¿alguien ha pensado alguna vez que cuando está escribiendo en Haskell y pone el tipo de la función, lo que está haciendo es escribir el enunciado de un teorema? dice, ¿pero de qué teorema? bueno, después viene la definición, pero la definición que, la definición lo que hace es demostrar que hay una función que tiene el tipo que se acaba de declarar, me sigue más o menos, Julián, ¿sigue el juego o es demasiado complicado de esa manera? ¿se sigue, no? bueno, pues entonces, eso, esa es la idea, esa es la idea que estaba en la, que está detrás de la correspondencia de Curricorn, y es una correspondencia que viene a decir que las demostraciones son simplemente como programas y que los enunciados solo son los tipos, la definición, cuando tú haces una demostración, lo que está haciendo es demostrar que hay, y todo eso, con esta idea de lo de, de la correspondencia, es lo que sirvió la base de los siguientes demostradores, el primer demostrador que se acogió a esa idea, bueno, primero de los importantes fue el de Gordon, este lo hicieron en Edimburgo en el año 1985, ya nos vamos acercando, y es Hall, las siglas son simplemente lógica de orden superior, bien, y todos esos corresponden a la aproximación LCF, ¿eso qué significa? Bueno, pues lo que significa es que van a usar más o menos, dicho brevemente, las ideas de táctica que vamos a ver también en la clase de hoy, y, bueno, pues sí, fueron haciendo mucho, y otro, también, basado en la, en la idea de la, de los tipos, y usando, ya te digo, lógica de orden superior y tipo simple, tipo simple son los que tienen en Asker, ¿vale? También está Isabel, Isabel lo habéis estado viendo, también se hizo en Edimburgo, el autor fue Pauson, Pauson es precisamente el que he enseñado el artículo de ayer, el que escribió sobre cómo automatizar el razonamiento automático sobre conjuntos, bien, y, y, y con este, bueno, pues han hecho con Isabel montones de sistemas, si vais aquí, bueno, no me quiero desviar demasiado, montones, y, bueno, sí me voy a desviar, vale, da igual, porque no estoy seguro de que lo hayáis visto, la página fundamental del sistema, bueno, aquí mismo, porque tiene dos sitios de desarrollo, esta página es la Universidad Politécnica de Muni, que es donde está NISCO, que es el, el, que también desarrolla, bueno, se desarrolla en dos lados, en Cambridge, en Cambridge y en Muni, y también, bueno, pues han ido después a otro sitio en Australia, bien, y aquí tenéis la última, pero lo que os quería enseñar también de ese demostrador, aquí, no sé si esto os lo habrá enseñado NISCO, este sitio es donde van, digamos, un repositorio donde van almacenando demostraciones que van construyendo en ISAVEJ, el archivo de demostraciones formales, tiene un ISSN, funciona como una revista, y lo que, y van, bueno, pues escribiendo, la última que han escrito fue esta del 31 de enero, es decir, de hace cinco días, ¿no? Demostrador del cálculo de secuente, para lo diga de primer orden, otra sobre polinomio, otra del método de la mediana, Pausen escribió también, hace, el día ocho, el día ocho, también escribió ocho de enero, también otro sobre los números, y los números irracionales, ya veis que hay muchas, y si queréis, más o menos, hacer una idea, y para qué se está usando, y saber, pues se está usando en los dos sentidos, para verificación de programas, y también, para desarrollo de matemáticas, ya veis que todas estas que pondríamos aquí, todas estas de, del 2022, prácticamente, todas son, pero, si vais aquí a la, 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 eh, no, busquen la no, índice, si vais al índice, pues veis que se está usando para cuestiones de inteligencia artificial, sobre búsqueda, verificación de sistemas A, al estilo del que hizo en su tesis checa, sobre teoría de lenguajes formales y autómatas, sobre algoritmos, muchos algoritmos, pasan ello verificando, sobre concurrencia, estructura de datos, programación, hardware, menos que en PVS, sobre aprendizaje automático también, sobre, que están tan de moda, veis que hay muchos campos y, por supuesto, también sobre lógica, también teoría de conjunto, sobre reescritura y en matemática, veis que hay sobre teoría de órdenes, álgebra, análisis, teoría de la medida, teoría de la probabilidad, teoría de números, veis que, si echáis un vistazo y pasáis de lo que menos hay es geometría, pero bueno, incluso hasta la física, porque hay hasta una que son formalización, ah, pues la han quitado, sí, 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 formalización también de la teoría de la relatividad, aquí tenéis algunas. Bien, entonces, Isabel, digamos que es multiuso, tanto en la parte de hardware, software, como matemáticas, tiende a los tres frentes, no tiene un perfil específico. Bien, y esto, ese ya lo habríais hecho, ese es el que están haciendo, y también en Isabelle, por eso de mezclar la historia del mundo mundial con nuestra mini historia, pequeña historia de la Universidad de Isabelle, también en el 2012, también se hizo una tesis doctoral con Isabelle en el que se formalizaba la la lógica de primer orden, una formalización de de la metateoría de la lógica de primer orden dentro de Isabelle. Cuidado. Bueno, pero aquí había una cuestión una cuestión importante, que era que los tiempos eran simples y sin embargo en matemáticas igual que cuando decíamos que la lógica de primer orden se quedaba pequeña porque difícilmente se metía la teoría de los razonamientos por inducción o la teoría de conjunto que había que hacerlo muy forzado, pues la teoría de tipo simple también se queda corta y en poca potencia expresiva para expresar determinadas propiedades matemáticas y entonces se necesita una teoría de tipo más potente más potente de la que usa Haskell que es lo que se llama la teoría de tipos dependientes. Bueno, vamos a ver por contarlo para los que no tengan mucha práctica en la programación funcional o se lo haya olvidado ¿qué son los tipos? Mirá, cuando volviendo a una de las funciones que dije antes que habían hecho con NQTHM la concatenación de Licha cuando ustedes tenéis que definir la función para concatenar dos Lichas ¿qué hacen? Pues decir una Licha va vamos la función concatena coge una Licha de elementos del tipo A que va a ser el primer argumento una Licha de elementos de tipo A y el resultado ¿qué va a ser? El resultado también tiene que ser una Licha una Licha de elementos del tipo A esa es un variable pero ninguno depende ninguno depende de un argumento anterior ahí es eso sería la la especificación de la concatenación con tipo simple lo que no puede ser es que al concatenar dos Licha lo que me dé sea un boleano eso no puede ser si la función que yo defino no cumple ese tipo pues entonces no lo admite el compilador la echa fuera y se acabó pero ¿qué son los tipos dependientes? vamos a ver con el mismo ejemplo de concatenación por poner un ejemplo muy sencillo ¿cómo sería la concatenación? pues la concatenación en este caso la especificación del tipo sería el primer argumento es una Licha de elementos del tipo A que tiene M elementos M elementos el segundo argumento es una Licha de elementos del tipo A que tienen que tienen N elementos entonces el resultado ¿de qué tipo tiene que ser? pues tiene que ser una Licha los elementos tienen que ser de tipo A pero ¿cuántos elementos tiene que tener? pues lo que tiene que tener es M más N elementos ese M más N depende del M del primer argumento y del N del segundo argumento eso es lo de los tipos dependientes esa a ver que aquí hay algo a ver aquí hay algo pero no sé lo que es no se ve la pantalla yo si la veo se ve la pantalla alguien que conteste ¿se ve la pantalla o no? ah se ve bueno vale entonces no hay problema seguimos compartiendo ha quedado a ver si si es la página web lo que estoy hablando no es otra cosa que ha quedado claro más o menos intuitivamente de qué va la los tipos dependientes ¿no? y se os ocurre algún ejemplo en matemática donde los tipos dependientes sean claves sobre los espacios vectoriales porque igual que en la lista estamos diciendo que tienen elementos las dimensiones de los espacios vectoriales pues también es algo que se le agrega al tipo y va a ser dependiente bueno y todo eso de los tipos dependientes desarrollo ya en fin empezamos en lógica de primer orden lógica de orden superior con tipos dependientes y eso ya lo empezaron a desarrollar y esta vez lo empezaron a desarrollar aquí en todos estos demostradores toda esta época en Inglaterra en el Reino Unido en Edimburgo vamos a decir fundamentalmente Escocia y esto el siguiente lo empiezan a desarrollar en Francia que es Koch Koch otro sistema de demostración en fin del año 89 otro sistema de demostración lo empezaron a lanzar en el año 89 la última acaba de salir hace unos días así que son un sistema que sigue en vivo y ahora lo que lo que hacen es con el cálculo de construcciones el cálculo de construcciones el cálculo de construcciones y tipo dependiente y con ese bueno este le dieron hasta el premio en el año 2013 le dieron el premio al mejor sistema software en el 2013 y con este sistema si antes decía que Isabel era multiuso pues con este sistema se han hecho demostraciones muy importantes porque hombre ya no estamos con teoremas de juguete cuando decimos escala mal sino teoremas grandes habéis oído hablar voy a poner esto por lo menos por ver seguir por aquí el contacto habéis oído hablar del teorema de los cuatro colores ¿no? ¿alguien ha oído hablar del teorema de los cuatro colores? claro es algo conocido y conocéis cuál es que hubo un problema en la aceptación de la demostración de este teorema que hubo resistencia a aceptar la demostración Víctor dice es que este teorema el problema es bueno lo de los cuatro colores que con cuatro colores se puede colorear un mapa con determinadas condiciones pero en la demostración se había introducido a un cierto conjunto muy grande de mapas y eso lo hizo que eso era incoloreable eso lo hizo un programa de ordenador y entonces un programa de ordenador lo hacía pero eso era una demostración matemáticamente aceptable si ningún matemático era capaz de comprobarla entonces eso empezó a a levantar suspicacia y lo que hicieron y lo que hicieron lo que hizo lo que hizo lo que hizo contier con con cox es construir un sistema en cox que verificara que el el sistema que iba a hacer las comprobaciones era correcto que todo quedaba correcto y eso fue una verificación muy grande el teorema de los cuatro colores y eso sería pues como un gran resultado dentro de matemáticas del año 2002 pero también hicieron aplicaciones con cox a la cuestión de software en concreto por ejemplo comser que comser es un compilador de ese verificado aquí tenéis el enlace porque de eso digo que hoy os he dejado es un compilador verificado formalmente de y casi ya estamos llegando al punto final dentro de la misma familia de los demostradores de cálculo de construcciones con tipos dependientes llegamos al último es que he visto que aquí hay algunos comentarios en un momento a ver vale llegamos al último demostrado ya os he dicho que todo esto de los demostradores bueno pues todo esto no son historias disjunta todo esto está pasando simultáneamente y la gente pasa de uno a otro y va evolucionando es decir que el mundo no se acaba en el principio afortunadamente seguimos para adelante y además desde mi punto de vista cada vez más interesante el juego entonces en el año 2013 se empieza a desarrollar lea he puesto aquí el enlace y el que lo empieza a desarrollar es un sistema que el que lo empieza a desarrollar es Moura que trabaja en Microsoft empieza a desarrollar el sistema en fin allí ya habían desarrollado previamente el Z3 y con eso genera el LEAN Moura era uno de los desarrolladores del verificador del PVS así que si ven rebobinamos si rebobinamos Moura que está aquí Moura que es el que empieza el desarrollo de LEAN pues este viene de Stanford pasa de Stanford a Microsoft y había estado en el desarrollo de PVS y el desarrollo de PVS uno de los líderes del desarrollo de PVS fue Sean Carr que venía de trabajar de hacer la tesis con NQTH que la gente va evolucionando bien y el LEAN empezó en el 2013 y como siempre primera versión segunda versión y además como todo esto es muy experimental pues ni se mantienen las 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 compatibilidades hacia atrás es decir que el que va saliendo bueno pues cosas que estaban escritas en el anterior pues no se van no necesariamente se van a seguir manteniendo bien el primero que tiene relativamente extensión y en uso fue la tercera versión el LEAN 3 el LEAN 3 apareció en 2017 todo esto fueron desarrollos iniciales de sistema el LEAN 3 aquí lo tenéis está en la página que por un lado está el LEAN que lo está desarrollando lo sigue desarrollando se sigue desarrollando fundamentalmente en Microsoft y el desarrollo lo sigue dirigiendo Moura pero también en el 2017 los usuarios empezaron a decir que empezaron a poner más requisitos ¿por qué no se tiene esto? ¿para qué? porque ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que hace a LEAN 3 distinto de los anteriores? bueno pues lo que lo hacen distinto es que la mayor comunidad de usuarios de LEAN 3 son matemáticos matemáticos pero matemáticos teóricos y entonces querían un sistema que sirviese y que se escribiera casi como en matemáticas que estuviese muy cercano a los tipos de matemáticas entonces Moura lo que les vino a decir bueno pues si tan interesados estáis en el desarrollo de esas librerías que os van a facilitar bueno pues crea un proyecto en el que se vayan desarrollando las librerías fundamentales de la matemática y eso también empezó en el año 2017 empezó a construirse la librería MATLIT esta es la librería matemática de LEAN aquí la tenéis os recomiendo la lectura está escrito digamos que los de LEAN son muy comunitarios veis que los que fueron antiguos alumnos supongo que también se recuerdan de la wiki así que se fomenta mucho la colaboración incluso a la hora de poner los autores no aparece autores sino el autor es la comunidad la comunidad como comunidad va escribiendo le importa poco la idea de los índices de impacto y esas cosas que eso para España está muy bien pero bueno os recomiendo que leáis este artículo porque resumen también muchas de las cosas que estaba hablando está describiendo lo que hay cuidado el desarrollo de LEAN pero no solo de LEAN sino también bueno una historia de Manly y LEAN 3 bueno aquí estáis viendo las teorías matemáticas que han desarrollado en el Manly esto yo que sé sobre topología pues hay 17.000 líneas de código bueno algunas veces guiarse por líneas de código pero bueno y este artículo es viejo este artículo es del año 2020 y el crecimiento de la librería es exponencial casi peor que la que la sexta ola entonces tiene muchas líneas de código está organizado como Hacker a través de clases de tipo que recordáis que en Hacker pues se tiene el tipo de los que son ordenables pues están contenidos en los tipos que tienen igualdad bueno pues entonces tienen una jerarquía de tipo aquí tenéis un pequeño diagrama de las relaciones entre todas las teorías desarrolladas en LEAN veis que ya no es demostrar propiedades de la lógica elemental ni propiedades de grupo sino bueno se están trabajando aquí yo que sé con los cuerpos discretos dominios euclidianos y todo esto no empieza desde el principio sino que todo esto se importa igual que uno hace en Hacker importa la librería de list importa data.list pues aquí tú dices importa yo que sé la teoría de grupo o importa la teoría de espacios topológicos lo que quieras bueno pues aquí empiezan siempre empiezan en simple solo tiene la suma después un semigrupo después uno oye ¿qué ventaja tiene? pues que las propiedades se heredan entonces ¿qué es lo que por qué los matemáticos quieren trabajar a este nivel de generalidad? porque son muy flojos porque ¿para qué vamos a hacer lo mismo si las listas y los árboles son iguales son monóides? bueno pues se demuestra en el general no en cada uno y cada uno después se va aplicando que es como se ha desarrollado la matemática es decir que la computación pues tiene más de dos mil años de historia en fin el algoritmo de Uclide antes de que existieran los ordenadores lo que pasa es que lo mismo no le pueden decir que Uclide fuese un ingeniero informático pero sí algoritmo eso bueno pues todo eso se va construyendo se va hablando de de todo aquí está hablando alguna de las teorías la teoría de álgebras lineales como se están haciendo las estructuras y después más adelante en el artículo bueno pues también está hablando qué es lo que está hecho en LEA y qué es lo que se están haciendo en otros sistemas en Isabel en Koch de los que hemos hecho qué cantidad de matemáticas se han hecho y en algunos que no hemos citado como en MISAR matrice, simplificación táctica, metaprogramación lo que han aprendido y la comunidad que es la que va manteniendo todo el desarrollo bien pues ese fue la librería eso la librería empezó a desarrollarse en el 2017 y cuál es su idea cuál es su idea es retomar volvemos otra vez al año 56 os acordáis cuando empecé en el principio que es lo que era una de las promesas de la inteligencia artificial llegar al nivel de de capacidad de demostración matemática de los humanos pues más o menos lo que quieren es bueno pues vamos a construir toda esa librería en fin más o menos hablando de decir que ya el sistema sepa y se pueda utilizar todo el conocimiento matemático que tiene más o menos un alumno del grado de matemática y usarlo porque si no siempre habría que empezar desde el principio usarlo para la matemática que se está investigando y eso ha tenido tanto éxito de que en fin en esta revista que os he puesto aquí en el enlace de la revista Cuanta que es una revista también de matemática de ciencia en general bueno pues más o menos lo que vienen a decir es que lo que están haciendo con Lean pues poco menos que construyendo la nueva biblioteca de Alejandría formalizada y bueno está bien porque es bastante divulgativo el artículo y explica más o menos lo de las anatomías en fin y casi el método de trabajo que se está siguiendo y también otro artículo otra otra cuestión en esto del desarrollo y volvemos otra vez a la inteligencia artificial desde el principio pues en el 2020 también lanzaron lo que se conoce el reto del INU INU gran reto bien supongo por lo menos los que sois matemáticos que conocéis lo que son las olimpiadas matemáticas internacionales de matemáticas allí se ponen todos los años a gente de todo el mundo casi siempre ganan chinos o americanos y rusos también bueno español no ha ganado nunca todavía ninguno y lo que querían era se podrá construir un sistema de inteligencia artificial utilizándole que sea capaz de ganarle a los humanos en los problemas de la matemática es decir que participe un sistema de inteligencia artificial frente a los humanos con las mismas reglas de los humanos más o menos con las mismas reglas de los humanos pero que resuelva antes y mejor que los humanos los problemas de la olimpiada bueno ese sería el reto ese reto lo han lanzado es uno de los retos en fin lo que dicen hombre no es lo mismo hacer inteligencia artificial para conocer reconocer caritas de gato que para resolver problemas de matemática no es lo mismo hay mucha más complejidad porque aquí hay mucho más conocimiento relacionado bueno y en ese reto bueno pues hay gente conocida que es de las que ya hemos hablado como Moura que es de Microsoft gente también de la Universidad de Stanford gente de Google y gente también de OpenAI y de otros sitios más o menos el comité que está gestionando el proyecto y como siempre el proyecto se lanzó en el 2020 y el año pasado en el 2021 una compañera vuestra Sara Díaz pues su trabajo fin de máster de este máster pues lo hizo en formalizar con Lean problemas de la Olimpiada de Matemáticas aquí tenéis también el enlace al trabajo de fin de máster que también os puede servir para hacer una idea pues algunos problemas de la Olimpiada yo que sé el problema 1 de la del 59 el 4 de la 62 formalización de algunos teoremas y resolución es decir es formalización de la demostración correspondiente a la solución del problema es decir no es formalizar el enunciado los problemas en matemáticas bueno los de los problemas de la Olimpiada de Matemáticas suponen un reto otro reto también es verificar no la matemática que se hizo el año catapum chimpum sino la matemática que se está haciendo y eso en eso también se ha avanzado con LEAN tanto que la revista Nature una revista importante en el mundo de la ciencia se hizo eco y el eco llegó hasta España porque en el año el año pasado también hasta en la Real Sociedad Matemática se hicieron eco de hitos de demostración asistida por ordenador en Nature bueno y por qué es ese hito por qué llamó tanto la atención bueno porque un ganador de la medalla FIEL ya sabéis que la medalla FIEL son el equivalente a los premios noves de matemáticas propuso un reto y el reto es lo que se llamó el bueno en sigla LTE el experimento retensorio y en poquísimo tiempo utilizando desde que se propuso el reto el reto era que una parte de la demostración de su teoría no estaba seguro se le escapaba porque era excesivamente complejo y cuando se dice excesivamente complejo estamos diciendo es excesivamente complejo para el creador de una teoría que es premio FIEL que no es complejo de que va a entrar en el examen y no lo sé bueno pues ya hicieron el desarrollo en poco tiempo y eso llamó mucho la atención y todo lo que tuvieron que desarrollar claro como ya habían hecho pues aquí tenían todo eso formalizado y se cumple que cuando se tiene una inmensa base matemática formalizada que es lo que ya se tiene con el Maldi bueno sobre eso eso se puede construir se puede construir la matemática que se está haciendo bien eso fue ya viejo por el fin desde el año pasado y ya al final del año pasado también empezaron a desarrollar el LEAN 4 y aquí tenéis el enlace el LEAN 4 se está desarrollando es decir que ya han salido las primeras versiones pero no se aconseja aún que se use ¿qué es lo que quieren? bueno pues lo que quieren es que el núcleo sea muy pequeño y que se convierta casi en un lenguaje de programación funcional donde la escritura de táctica que es decirles las estrategias que se tienen que usar en las demostraciones sea fácil de escribir bueno pues aquí tenéis lo del LEAN 4 pero aún está en proceso aún no se ha pasado al LEAN 4 la librería de matemática que la librería de matemáticas sigue estando solo en LEAN 3 y se está viendo cómo pasarla al 4 pero ese está todavía en desarrollo y con bueno cuando digo que eso está en desarrollo lo debía de haber comentado aquí es decir ¿cómo trabaja la comunidad en LEA? bueno pues lo voy a decir brevemente veamos aquí esta es una página de la comunidad y la comunidad trabaja digamos de manera colaborativa todo el desarrollo ¿dónde se hace? pues todo el desarrollo se va haciendo de manera colaborativa en Jihad vamos a pinchar en Jihad y de dónde cuánto tiempo hace que la última actualización pues hacen dos horas que acaban de hacerlo las últimas y si pincháis aquí bueno pues veis más o menos bueno pues a hoy bueno esto es todo lo que se estaba haciendo hoy veis aquí todas estas son modificaciones a veces añaden ayer bueno pues aquí más o menos se está haciendo todo el desarrollo y en el desarrollo pues están participando gente de todo el mundo más de 100 y además tienen la comunidad tiene un sitio aquí está todo lo de la información de la comunidad un canal de comunicación que es Zulip si entráis aquí en Zulip es como lo que tenemos aquí y aquí en este canal alguien ha trabajado alguna vez con Zulip ¿conocéis Zulip? a ver alguien que diga algo aquí en todo a ver nadie ha trabajado con Zulip aunque sea para otros lenguajes que lo hay también no solo de no solo de Leon sino que va bueno pues Zulip es digamos una plataforma en donde se hacen conversaciones y se pueden crear fácilmente canales y lo que se están haciendo son muchas conversaciones mirad cuando digo muchas es que desde ayer porque hoy intencionadamente no lo he mirado digo bueno pues desde ayer a hoy se han escrito 528 mensajes yo creo que el día que menos se escribe se escriben unos 200 mensajes como mínimo al día y en esos 200 mensajes bueno pues la gente hacen preguntas porque hay zonas para los que están iniciándose como ustedes hay preguntas para los que están desarrollando algunos retos hay preguntas para todos los que están desarrollando más list y bueno pues aquí veis yo que sé han habido dos preguntas sobre el reto de las olimpiadas o dos bueno había un poco porque dice bueno que ha hecho el problema no sé cuánto con lea tampoco este y a ver veis aquí hay una sesión aquí suscribirse es facilísimo os podéis suscribir y seguir las conversaciones y aquí hay digamos preguntas de nuevos miembros y las preguntas de los nuevos miembros bueno pues son algunas veces que son cuestiones básicas sobre pruebas y uno está preguntando aquí aquí habrá empezado cuestiones básicas de pruebas previamente no sé cuánto aquí vamos a empezar la conversación vaya bueno pues aquí o probable o común se puede hacer no sé cuánto dice otra pregunta otra pregunta estúpida cómo se puede probar esto y le contestan necesito no sé qué asociar no sé cuánto le van comentando el John Gommeling este es uno de los que resolvió el reto de los que os decía el reto del TSE este es uno de ellos bueno Kevin Busser que vamos a hablar este profesor del Imperial College y este también está dando un curso para alumnos de primero del grado con LEA es decir que es otra de las preguntas hemos llegado ya al nivel suficiente para que un alumno de primero del grado de matemática empiece con la ayuda de un demostrador automático como LEA bueno pues lo están intentando está el curso y vuelvo para atrás porque eso aquí vuelvo al tema que lo que se está haciendo que este de aquí mira este curso este es el que hemos visto antes en la sala de 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 que bien buscan y este es el curso que está dando el curso es formalizando las matemáticas un curso para matemáticos le falta todo el detalle que es concretamente alumno de primero del grado bien y están bueno aquí tenéis todas las información desde cómo aquí cómo ejecutar LEAN en el ordenador cómo instalar LEAN en el ordenador y formas alternativas que eso también veremos y lo que están haciendo es decir procede pero tú dices bueno vale muy bien aquí me has dicho que es formalizar matemáticas y que para un aluno de primero que creéis que le van a enseñar que dos más dos son cuatro hombre esa es una matemática ya muy elemental que x más y igual a y más x bueno eso también es muy elemental que es lo que se espera de la matemática de primero bueno pues aquí bueno una cosa este curso lo está dando en el imperial cole de londres y lo va a dar desde enero a marzo y esta nota está bajo desarrollo activo es decir que aquí está lo que escribió la semana pasada esta semana escribirá lo siguiente que lo está publicando conforme lo está lo estáis publicando conforme lo está desarrollando bien y si vais a la parte de matemáticas pues ¿qué hay en el curso? hombre por supuesto lógica todo eso es lo que vamos a ver nosotros la parte de lógica pero no solo lógica sino también una introducción a los números reales pero bueno los números reales ¿qué son? pues son simplemente las clases de equivalencia en sucesiones de Cochis eso ya no es tan elemental como lo que estaban haciendo en Oter es estar años luz de que Oter lo pueda lo pueda hacer o también el desarrollo o una pequeña introducción a la teoría de grupo pero no la teoría de grupo de las propiedades sino también la teoría de grupo grupo subgrupo homomorfismo hasta el primer teorema de de isomorfía o también bueno también sobre funciones y lo más curioso de este curso es que no solo está poniendo a ver si lo veo vuelvo otra vez la introducción que no solo está poniendo los apuntes que ya de por sí es interesante bueno y entra en preguntas filosóficas de por qué formalizar Bussard matemático puro es decir su especialidad es teoría de números así que viene bueno pues también está poniendo aquí veis que no solo están los apuntes sino que en Gijat tenéis también los códigos y también los vídeos si pincháis aquí bueno pues están los vídeos y si pongo bueno pues más o menos como veis os comenta algunas de las cosas que yo he estado comentando pero en inglés y bueno este uno no es el único también es muy interesante el que se está desarrollando en carne y melo pero ese es más más de los desarrolladores porque se lo están dando con Lean 4 bien y vuelvo para atrás para hacer último comentario hacer un descanso y bueno para que ustedes descanséis yo también pues yo la garganta no la tengo tan en forma después de tanto tiempo sin la clase bien y por terminar como decía os dije que iba a ser un recorrido histórico desde el principio de la inteligencia artificial en el año 55 hasta ayer bueno pues el artículo de ayer que os he puesto aquí este artículo se publicó ayer y lo que intentan es dentro del mismo proyecto de lo que decía de las olimpiadas de la IMO es se podrá pero que aprenda los sistemas a hacer demostraciones es decir se puede aplicar las técnicas de razonamiento automático con el aprendizaje profundo se puede aplicar para que aprendan las tácticas en los que están las demostraciones y que lleguen en ese entrenamiento a ser capaz sistema entrenado a a construir las demostraciones correspondientes a las soluciones de problemas de las olimpiadas bueno pues en eso los resultados de hasta el día de hoy es lo que comentan en este artículo y eso era toda la presentación ¿tenéis alguna pregunta? o hacemos ya el descanso antes de empezar con la materia propiamente dicha que todo esto ha sido solo el precalentamiento ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? si no hay ninguna pregunta ni ningún comentario ¿eh? vale si no hay ninguna pregunta ni ningún comentario vamos a hacer un descanso son las 54 según mi reloj pues vamos a hacer un descanso hasta yo que sé de 5 minutos hasta las hasta las 6 vale pues nos vemos dentro de 5 minutos